¡Suscríbete al canal! ¿Para la reelección? No, no, sí, por supuesto, siempre, siempre en campaña, ¿no? No, y aparte necesita fondos para el Partido Republicano que está bastante dividido por la llegada de él a la Casa Blanca. Bueno, lo cierto es que hoy The Washington Post publica lo que dijo Trump en el encuentro y se reía de cómo le mintió a su homólogo canadiense Justin Trudeau, el primer ministro tan joven, tan de moda. Fachero, canchero. En el que en un momento le dijo tenemos déficit fiscal con Canadá y el primer ministro canadiense dice no, pero nada que ver. Y Trump le dice estás equivocado Justin, así como muy canchero y en el acto este de recaudación confiesa que en realidad no tenía la menor idea porque no había leído los números pero que claro, con su altanería y con su enorme ego, le tiró en cara estás equivocado. Lo cierto es que los Estados Unidos tienen un superávit comercial con Canadá uno de sus socios principales de alrededor de 8 mil millones de dólares nada más y nada menos pero lo curioso de esto es cómo se jactó de haberle mentido como un niño a su par canadiense hoy fue tapa de casi todos los días. Yo le digo a Dora no le compro un auto usado pero... Tremendo, tremendo pero aparte el nivel con el que se maneja Además porque no tengo guita porque de tener cada auto el quibito ese pero... Fuerte, fuerte. Pero bueno, una noticia más para viernes que lo tomamos con color pero tiene una seriedad con color... Con color mostaza Sí, mostaza, mostazado Bueno, nos vamos a un lugar un poco... ¿Está bien mostaza? ¿Está bien mostaza? Sí, sí, está mejor, está mejor Estuvo mal de salud Por eso, pregunto Nos vamos a un lugar un poco más tranquilo en el mundo a Rusia No sé si está tan tranquilo Rusia Que este domingo hay elecciones justamente en las que se cree que Vladimir Putin va a ganar prácticamente caminando Y si no, ¿sabes qué? No, desvenenan Un nuevo mandato va a estar casi 20 años en el poder justo cuando también por el caso del espionaje Hay muchas selecciones de fútbol que están diciendo que por ahí no van al campeonato del mundo Otra de las noticias calientes de la semana Pero esta noticia es caliente por otro tema Resulta que un hombre está en Rusia prende la tele ahí en Moscú y se da cuenta que su mujer era prostituta Tremendo porque estaban desalojando un cabaret conocido así un cabaret y el hombre estaba haciendo zap y dice che, esa es mi mujer Cuando va se acerca la comisaría y dice pero que no me había dicho nada La mujer le dice no, pero yo te prometí cuando nos casamos que te iba a tener lleno de oro Sí, bueno pero a qué costo Se terminaron separando Yo le digo No sé si me mantiene Y hoy hoy fue una de las noticias Yo no sé No sé No sé No sé Ustedes Ya se me deja pensando No, no pero bueno Esto llegó a la noticia por cómo el hombre se acerca y aparte lo hizo público en sus redes sociales diciendo me enteré que mi mujer era prostituta No, bueno Hay algunos a favor y algunos en contra porque muchos dicen ¿Por qué la deja ahora? Si se quieren Igual para mí te tenés que dar cuenta antes Hay un par de cositas que te das cuenta Para mí No sé No sé No subestime No subestime No queda detalle pero para mí te das cuenta Pero bueno es una de las noticias también para el día viernes una noticia de color ¿Tienes una fantasía? Y dijiste ¿Esto? ¿Esto? Esto conmigo no lo aprendiste Claro Bueno 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 Vamos a la última Esta es ya vamos diciendo buen provecho a todos los que estén cenando Nos vamos hacia Pacho hola buen provecho Vamos a la tía Olga también a todos Y la foto de Pacho Vamos hacia China donde hay una empresa muy conocida Xiaomi que es una empresa conocida por hacer inodoros inteligentes ¿No? Esta empresa sí le van poniendo wifi y demás Yo pensé que inteligente era que cuando venía el ñato dije no acá yo me voy Ahí está Ahí está Lo van mejorando Y acá acá algunos detalles porque la crítica principal de estos inodoros tan conocidos es que eran muy caros Bueno Xiaomi hizo una versión muy inteligente a 189 dólares pero que cuenta con Esto va Podemos poner uno acá que está medio Cuenta con wifi Aparte cuando te reconoce te va calentando la tabla para como vos la querés y tiene un chorrito de agua porque hace como el bidet hace como una cosita que ya sabe la temperatura que vos querés el chorrito porque vos ya vas todo claro Guarda cuando viene muy caliente ¿Cómo te reconoce? ¿Cómo te reconoce? Es curioso te reconoce por la Te se plantea por el arañazo de tigre No señor Entonces ya es tarde Te reconoce tarde No porque es posterior lo del chorrito Eso es posterior Pero yo pensé que si te tiene que calentar la tabla primero ya cuando ya es tarde maestro No porque los teléfonos tienen reconocimiento de iris todo eso pero ¿Cómo hace? Pero escuchame una cosa Sentime una cosa Si la tabla me la tenés que calentar antes maestro ¿Cómo vas a reconocer ex post? Tiene que ser ex ante ¿Cómo ex post? ¿Cómo con el arañazo? ¿Cómo con la frenada? ¿Cómo con la pintada? ¿Cómo? Ya es tarde Cuando ve el fogonazo Además no me deje no se tape la cara porque estoy remando viejo Usted trae esa barbaridad de noticia a la hora de la cena yo me encuentro remando diciendo barbaridad y él se tapa la cara hombre Y es un esfuerzo y esfuerzo Hablamos de Inodoro que en qué va a ser si no es un esfuerzo Es obvio que es un esfuerzo Adelante Inodorín Inodorín Buenas noches El chino volvió porque el chino fabrica Inodoro barato inteligente pero barato ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buena trenza ¿Cómo le va? Hoy no sé si soy chino o en mi way house pero bueno Un beso a la familia Hemos diseñado Inodoro inteligente Inodoro reconoce a usuario usuario llegar si ser hombre levantar tapa clave porque hombre me dar afuera siempre fuera del tapa Si ser usuario por ejemplo cherubito le calienta la tabla porque ella es el fluente No sé si estamos habilitados a tanta información Si usuario es el billar que chiva como loco el enfriar abrir ventanas ventilar todo porque después no te deja un azul desodorante por todo el ambiente Azúcar Aparte una de las cosas Le mate Le mate me piden Le mate piden Le mate de chino Le matalo A mí me quieren Le matalo Hay un dibujito suyo mire Estamos igualitos Le decía Le matalo También viene con wifi pero wifi a veces cortarse Cortarse Entonces tener que conectarse con cable Opa ¿Y dónde se...? El problema es que no se equivoque de agujero Esto ha sido muy novio señores Por lo menos al mundo Así lo veo yo